¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido! ¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido! ¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido! ¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido! ¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido! ¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido! ¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido! ¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido! ¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido! ¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido! ¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido! ¡Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido!